Hoy me toca responder preguntas que me hacéis constantemente en los directos y las publicaciones y que pues a día de hoy me resultan muy incómodas y pesadas Así que voy a hacer este vídeo para responder estas preguntas y no volverlo a hacer nunca más porque realmente sí, es muy incómodo ¡Vamos a ello! Primera pregunta ¿Cómo te llamas, Chaoco? No me voy a llamar eustaquia bichuela de todos los santos Me llamo Chaoco Y sí, en internet hay un montón de publicaciones y de artículos que ponen nombres randoms desde Kaori, Kralis, nombres súper extraños, incluso más que Chaoco Y se me hace bastante extraño y surrealista que se valide antes Nombres randoms que ni se sabe si realmente me llamo así Mi nombre que es Chaoco En todas las plataformas, Chaoco o Chaoco Maker Mi extensión, no hay más Siguiente pregunta ¿Qué edad tienes? Pues esta respuesta ya la di en su momento Y es que no voy a decir el año exacto en que nací Ni mi cumpleaños, de hecho yo sé que la gente se cabrearía si dijese mi edad real Porque ya con tan solo haber dicho que soy mayor de 30 Ya me ha venido gente a atacarme y a decirme que soy una mentirosa Se ha metido con mi edad Ya sabéis como funcionan los haters Y honestamente pues creo que es un poco absurdo que alguien me pregunte que edad tengo Que yo responda que tengo entre 30 y 2000 años Y pues me digan que no puede ser que tenga más de 30 Para qué preguntas si no te vas a creer la respuesta Luego sí que es verdad, como he dicho antes con lo del nombre Hay páginas que dicen que soy de X año No, no tengo 30, soy mayor de 30 Puede ser que tenga 2000 años Y tú no lo sepas Me he quitado años por cierto Siguiente pregunta incómoda Oye, ¿tú trabajas? La de trabajar te la sabes Esta pregunta a mí personalmente Y creo que a bastantes personas Que se dedican a las redes sociales Nos perturba y nos parece un poco falta de respeto esta pregunta Porque es como asumir que no estamos trabajando En mi caso creo que la gente asume que yo no trabajo No entiendo cómo creen que vivo Llevo años haciendo contenido en redes sociales Se ve que llevo años Se ven mis números Se ven que hago contenido artístico de nicho Y muchas veces, en muchos vídeos He dicho que tengo tienda online Que hago también encargos Que trabajo freelance Y que trabajo también para particulares Etcétera, etcétera, etcétera Entonces esto se ve bastante visible En cuanto entras a mis redes sociales Así pues, esta pregunta me parece Altamente maliciosa En resumen, se siente mal Y es algo que se podía preguntar de otra forma Como por ejemplo Ya sé que trabajas Pero me gustaría ver más de tus trabajos Te dedicas a las redes sociales O haces algo más Algún trabajillo más Porque, yo que sé Porque se ve que haces muchas cosas Hay gente que me ha preguntado De buenas Y sin oye O sin asumir que no trabajo Porque ese es el punto Igual se me hace una pregunta invasiva Siguiente pregunta Pregunta de mierder JPG ¿Tienes novio? Para empezar Para empezar No creo que sea E importante Al menos en mi contenido Que se sepa algo de mi vida privada Si tengo o no tengo pareja Que para empezar No entiendo por qué la gente asume Que me gustan los hombres O únicamente los hombres Y por consiguiente Me molesta bastante esta pregunta Porque Yo no me dedico a hacer ese tipo de contenido No es algo que sea primordial En este mismo Si ya la gente me ataca Cuando muestro en redes sociales A mis amistades A mis amigas y amigos Que me shippean Que es algo que odio muchísimo ¿Qué te hace pensar Que la gente no se va a poner Aún más impertinente Si yo mostrase Una presunta pareja Además ya dije en su momento Que no haría esto Porque no va conmigo a hacer esto Así que Os dejo a vuestra imaginación Si tengo o no tengo pareja Es el romero Otra pregunta recurrente Molesta ¿Sigue siendo asexual? Para la gente Que me lo habéis formulado alguna vez A vosotros le preguntáis A vuestros amigos conocidos ¿Sigue siendo heterosexual? ¿Sigue siendo bisexual? Porque yo esto nunca lo he escuchado No me digáis No, sí, yo lo hago alguna vez No lo he escuchado en mi vida Dudo mucho que haya alguien Que lo haya hecho Y se siente como Si te estuviesen invalidando Tu propia orientación sexual No sé a quién le importa esto Pero Sí Soy asexual O sea No me siento asexual No un día lo soy Y otro día no Lo soy Y punto Le moleste A quien le moleste Ya está ¿Te pesa la cabeza? No, no me pesa la cabeza Lo que más me pesa de la cabeza Ahora mismo es Los cascos Pero no me pesa la peluca Porque ya la tengo estudiada Desde hace años Y estudia materiales Para que esto no fuese incómodo Y es de hecho más cómodo Que una peluca De pelo sintético Y si queréis comprobarlo Podéis ir a mi tienda Y podéis comprarme una peluca Y veréis que es súper ligera Y súper cómoda Me parece pues eso Invasiva Siento que Solo se la hacen A las creadoras de contenido Ya os lo respondo de ya Ni quiero Ni voy a tener Ni puedo A mí no me encaja eso No es propósito de vida Así que Olvidaros de Mini Chaocos O cualquier mierda Que me habéis dicho Algunas veces Se me hace desagradable Además No me gustan los niños Otra pregunta de pierder ¿Por qué fijes Tu voz? Me gustaría saber Si esta pregunta También se la hacéis A esas actrices De doblaje O actores de doblaje Hago la voz Porque me sale del chirri Para poner énfasis A algunas cosas Y porque se me hace Más dinámico A la hora de editar Es mi gusto Personal ¿Vale? No me hateéis Por favor Pregunta Que me Emputa Muchísimo ¿Qué personaje eres? ¿Eres cosplay? Y bueno Sucedáneos Ya llevo 5 años Creando contenido Hay un vídeo De 20 millones De visitas Donde dice El título Que no soy un personaje Y donde lo explico Que no soy un personaje Pero os lo voy a contestar Una última vez Una última vez Ya no voy a contestar A nadie en directo Voy a ignorar Esta pregunta Sintiéndolo mucho Me da igual Que la gente sea nueva O no Que le conteste Otra persona Porque ya estoy cansada Lo siento No No soy ningún personaje Esta es mi identidad estética Y sencillamente Pues no creo Tampoco Actúo Ni tampoco Fijo Ni hago cosplay A menos que me paguen Porque alguna vez Sí que he hecho Alguna promoción De cosplay pagado Ahora mismo No estoy haciendo cosplay Soy yo Soy Chaoko Soy diseñadora de moda Me hago mis propios artículos Mi propio merchandising Etcétera Y esta es mi identidad estética Que a veces pongo voces Sí Porque a veces me gusta Hacer un poco el payaso Y hacer un poco de énfasis Como anteriormente he dicho Pero No soy un personaje ¿Vale? La gente que viste de colorines Por la calle Y viste Fuera de todo lo estándar No es un personaje ¿Se entiende? Así que dejad de preguntarme Si voy a hacer cosplay de Chaoko O si voy a hacer Por favor Basta ¿Vale? Porque esto A su vez me duele Porque es como si no Estuvieseis validando Mi identidad Y como si estuvieseis Tomando a broma Mi persona Y la verdad Se siente horrible Porque ya tengo suficiente Con los ataques Que recibo en la calle ¡Gracias! Y de momento Voy a parar aquí Porque tengo más preguntas Pero Ya no me da más tiempo Ya lo dejamos Para una segunda parte Si queréis Por supuesto Ya no voy a responder Más estas preguntas En directo Ni en las publicaciones Ni nada Porque estoy Honestamente Cansada Y quemada Y que no se me tome en serio Y que no se me valore Y que no Que no se me valide Ni siquiera como persona Sencillamente Espero que lo comprendáis Para la gente Sobre todo que es nueva Os digo de ya Que ya sé que muchos No lo hacéis para ofender Gente que no sabe quién soy Y que va muy perdida Y no se fija en absolutamente nada Pues puedo entenderlo Pero igualmente Yo no voy a responder Si alguien que empatice Mis seguidores Quiere responder por mí Es libre de hacerlo No falta tampoco el respeto Ni nada Porque tampoco quiero Crear aquí mal rollo Pero Sepáis que Pues a mí esto me molesta Y yo ya Paso de estar contestando esto Espero que comprendáis Que puedo quejarme Que puedo poner límites Y que sepáis Cómo me siento No me funen Por favor Dicho esto Muchas gracias Por escucharme Por verme Y si queréis hacerme Cualquier otra pregunta Desde el respeto Podéis hacerla En comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Que sí que sí Voy a subir Más cositas interesantes De arte Chau 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 See you next time Adiós